¿Cómo que sí me salvaré? ¿Y para qué estamos aquí? Ahora, habría que decir una cosa. Yo creo que los cristianos dudamos de nuestra salvación porque consumimos sacramentos. Si no los consumiéramos, no dudaríamos tanto. Porque hemos hecho de los sacramentos un supermercado. Consumimos sacramentos. Y por esto dudamos. Porque como en la vida consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y al final somos consumidos. Somos consumidos por lo que consumimos y no morimos. Y uno piensa, ah, pues el cristian que consume sacramentos y palabras de Dios y me sonido al final es consumido y se pierde. Esa es la consecuencia. Si no consumiéramos tanto, no seríamos tan consumidos. No hay que consumir tanto. Insisto en que hablo mal, porque hemos de integrar las cosas. Todo aquello que hacemos es una integración en la vida. No es verdad que Dios creó y que aquí está. No, no, no. Todo está entramado. Está cosido todo. Dios crea para que venga Jesucristo. ¿Se acuerdan de Juan y Pablo? Por él, en él y para él se hicieron todas las cosas. Las cosas, hacer las cosas es crear. Pues todo se creó para él. Él es Cristo. Claro que dentro de Cristo, no olviden que siempre la iglesia primitiva, y la de hoy, enseña que Cristo es el primero de los hermanos. Cuando hablo de Cristo, hablo de mí. Lo sabe el cristiano. Hablo de mí. Pero Dios lo creó todo para que él viniera. Y sin él no se hizo nada de cuanto se hizo. Si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría creado. No es que el hombre pecó. Claro, Dios creó. Punto. Y ya está. Ya lo dejó. Pero el piñín, el animalete negro que le salió, le salió. Además de quemado y negro, le salió travieso. Bueno, traviesa. Y fue ella la que dijo, oye, esta manzana tan bonita, ¿por qué no vamos a probar? Y por dentro una voz le decía, no la comas que te van a castigar, ¿eh? Y pero ella, la piñina, dijo, yo la quiero probar. Y la probó. Y desde entonces, todo el plan de Dios que había prohibido comer manzana, se viene para abajo. Entonces, la bola de la creación, el número uno, está allá. Por culpa de mamá. La abuelita. Mira, mira, qué abuelos tenemos. Por culpa de mamá. Así piensa mucha gente. Yo insisto en que Eva, el día que la veamos, ustedes no sé, yo sé lo que haré con ella cuando la vea. Será darle besos toda la vida. No solamente no se engendró. Es que Jesucristo es hijo suyo. Oye, o no. La habías pensado. La habías pensado. De la integración. De la integración. Sea lo que sea Eva y lo piñina que fuera, es la abuela de Jesús. De su raza vino Dios a hacerse hombre. De su raza, de Eva. Sí, sí. Ahora empezamos a ver la integración de todo y cómo toda la historia funciona en el cristianismo. En esta visión colosal y grandiosa de los evangelistas de hace dos mil años. Que nosotros hemos perdido de vista. Eso que acabo de decir no es verdad. Pero, sí, como hemos venido por aquí seguramente por nuestro catecismo infantil, volvamos a la idea. Dios crea y lo deja. Y al séptimo día descansó y se fue a descansar en el cielo y sigue descansando. Y aquí abajo, como lo tiene un poco descuidado, los dos travesitos esos, el club inicial de lo humano, se las ingenian para hacer la travesura del paraíso. Y entonces estalla el plan de Dios. La número una, ¡paf! Se abre. Por culpa de Eva. Y Dios cuando vio el estallido dice, ¿Qué han hecho aquellos allá abajo? ¿Qué pasa? Y se vio obligado, como Dios es muy bueno, dijo, sois unos trastos, encima los echó del paraíso y tendrás hijos con dolor y la tierra te producirá brojos, la gran maldición. Muy bien. Pero como Dios es bueno, dijo, bueno, pero ahora esto que Eva me ha reventado, yo lo tengo que arreglar. Y fuera de programa, dijo, bueno, pues ahora uno de los tres, a ver, a suertes, uno de los tres, el niño, el niño. Ahora, venga, abajo, abajo. Sí, da risa, pero ¿cuántas veces hemos pensado así, verdad? Dios tuvo que, se sentó, el tribunal de los dioses, recuerdan la Ilíada, cuántas veces Homero situó a los dioses en tribunal, ¿eh? Por una manzana, famosa encima, ala, la manzana de París. Se siente al tribunal y dice, bueno, como es bueno Dios, insisto, porque en esto le hacemos favor a Dios, que necesita favores también. Bien, dice, bueno, han sido un desastre, ya les he castigado, pero yo no me resino, no, no, esto hay que arreglarlo. Bueno, pues entonces Dios se inventa el número dos, y dice, ya que esto no ha funcionado, me lo han estropeado, ahora mandaremos al Hijo para que lo arregle. Consecuencia, que muchos creen todavía, y que yo digo que es herético ya. Consecuencia, si Eva hubiese sido una santa, y hubiese creído el mandato de Dios, el número dos no se habría producido. Es decir, Jesús no habría existido jamás. ¿Hay que darle besos a la abuela o no? La pena es que digo que esto no es verdad. Ahora veremos si hay que darle besos a la abuela, pero fíjense el pensamiento por dónde va. Dios no lo tenía previsto, digamos que lo sabía, claro Dios lo sabe todo, pero en el programa de Dios crea. Se saca desde su inmensa grandeza la creación. Y al final va a lanzar estrellas, y al final va a hacer la tierra con los montes, los ríos, los mares, el Génesis, todo esto. Y al final el hombre. Y se termina. El hombre se porta mal, y entonces Dios inventa, sin tenerlo programado, el segundo punto. Y dice, bueno, como soy bueno, aunque ellos son malos, yo les mando al Redentor y lo arreglará. Bueno, pues este primer punto ya no se ha integrado. Es decir, todo esto y todo esto no entran aquí. Dios crea, pues, para crear. Para crear. Dios crea para crear. ¿Verdad que lo pensamos? Insisto, que repito, para que lo meditemos. ¿Verdad que lo pensamos así? Dios crea para crear. ¿No? Ahora iré por pasos, pero ya vean el último paso. Dios crea para salvar. Y si no hubiese querido salvar, no habría empezado a crear. Eso es San Pablo. Luego, la creación. Tiene un cogollo y una explicación, que es la salvación. Si coges la creación, las estrellas y las galaxias, o lo infinitamente pequeño, el microbio o el átomo, da igual, y lo partes por la mitad, en el cogollo hay un designio, que se llama designio salvador. El cogollo, aquello que hace que un átomo sea átomo, o que una manzana sea manzana, es un designio salvífico. Es decir, que si Dios no hubiese tenido que salvar, no hubiese querido salvar, no habría cogollo de manzana, es decir, no habría manzana, no habría creado la manzana. La explicación de la creación es la salvación. Entonces, la salvación o la vida eterna, o la resurrección del que hablamos, ¿dónde nace? En el cogollo de la creación de uno. En aquel lugar donde yo soy yo, ahí me nace la salvación. De forma que yo sin salvación, primero no habría sido creado, y en segundo lugar, soy ininteligible. Y aquí el misterio de Jesús que es pillo. Un hombre que no se haya de salvar, es ininteligible. Y por eso cada vez que le preguntan a Jesús, son muchos o pocos los que se condenan, esforzaros para entrar por la puerta estrecha. No contestan nunca. Un hombre que no se salva, bueno, primero no existe, porque la creación se hace en vistas a la salvación. La meta, la causa final, es la misma, la causa eficiente en este caso. Lo que hace que un hombre venga a la vida es un designio de salvación, si no, no viene. Pero si viene y se frustra, no hay explicación, esto no se explica. Teológicamente, eso no se explica. Puede suceder, quizás si no lo sabemos, ni sabemos lo que significa esto, pero no se explica, porque el cogollo, ¿qué sería un hombre sin alma? Bueno, sin alma de Platón, ¿eh? Pues no sería nada. Es que el alma de la creación es la salvación. Luego, una creación que no se salva, no es nada. Dios, dice San Pablo, que bien lo dice, Dios no habría empezado a crear si Él no hubiese tenido que venir. Cristo. Entonces, ¿dónde nos nace la salvación? En el punto creacional. Todos aquellos que se inventan en una salvación periférica, que no toque la creación, no se salvan. Y una misa del domingo situada en un acto de obediencia periférico, por tanto, se coloca en el centro de la creación, en el centro que hace que yo sea un ser creado, se coloca ahí la misa del domingo, pues nos salva. Nos salva. Y un bautismo, ¿dónde se coloca? Bueno, pues un acto social, esto es periferia, entonces no queda bautizado. Y un casamiento, ¿dónde se coloca? Hombre, porque mamá me ha dicho que me deshereda si no me caso por la iglesia. ¿Dónde se coloca el desacramento? En la periferia. No, pues no vale. No vale. Con lo cual, es una ventaja, porque una de dos, o coges los hilos y los atraes todos hacia el centro, y entonces se mantiene todo, o no coges los hilos y se dispersa todo. Se trata de volver al centro, nada más. Pero sigo con esta idea todavía que digo que está explicada y que utilizamos. No son etapas sucesivas. No es que Dios dijo, bueno, pues ya, ¿qué? No, no, no. Es que Dios cuando creó, ya tenía previsto, decidido y querido, el dos, que Cristo viniera. Y entonces, ¿qué significa? Significa que aunque Eva hubiese sido una santa, Cristo habría venido igual. ¿Y eso qué significa? Que Cristo no vino para redimirnos. Redimirnos. Venga, decir cosas gordas hoy. Venga. Que sí, que vino, pero que no. ¿Qué no? No. Yo esta mañana he venido aquí para estar de pie. Sí, pero no. No. Pues igual. Cristo, claro que de paso no redime. Pero es que si no hubiese hecho falta que fuéramos redimidos, habría venido igual, porque es el designio de la creación. Es la creación que se desenvuelve. Y cuando él, al final de dos millones de años, apareció, dijo sencillamente de la creación, yo no he venido a destruir nada. Mira. ¿Lo ves? Lo ves si es fruto de la redención. Otros llegan y dicen, mira, lo que han hecho hasta aquí son idioteces. Yo empiezo. Mira, este es corto. Este es corto. No hay que seguirlo. Cuidado que todos los líderes han sido iguales. Todos empiezan. Es decir, no llevan al taparrabos. Y la gente va. Mira, mira. Si es que es. Si es todo lo contrario, los que de verdad van adelante son los que aprovechan todo lo anterior. Faltaría más. Tuviéramos que tirar cada vez el edificio para abajo para empezar de nuevo. Estaríamos en el taparrabos primitivo. Cristo viene y como viene por toda la creación, es la dinámica de la creación que se desenvuelve. Es Cristo. Entonces la fe, el número uno, va desenvolviéndose al final, da el hombre y después Cristo. Cristo que viene por toda la dinámica de la creación, un buen día, mientras enseña, dice, yo no vine a destruir. ¿Cómo puedo destruir si soy el fruto de esto? Pero sea lo que sea la fe, tan desastrosa en el paraíso terrenal, según parece, sea lo que sea la fe, es la madre de la E. Sea lo que sea el uno, es el padre del dos. Oye, ¿y cuándo te acercas? ¿Te acercas más? Un momento. Sea lo que sea la creación, es la madre de la redención. Oye, pues vale la pena, la redención es Cristo, hombre, Dios. Es la historia humana levantada hacia la eternidad. Valía la pena. Ya empiezas a ver, ¿ves? Gracias. 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 Gracias.